Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el día de hoy les voy a estar enseñando, enseñando, les voy a estar mostrando cómo es, si ustedes están la misma que yo, cómo se ponen las ópticas del auto. Bueno, yo en este caso no tengo ni idea de tailing, ni de pulido, ni nada, ni de menos de ópticas. Pero bueno, como anoche estaba aburrido, no me podía dormir, me digo, me voy a poner a mirar un video en YouTube cómo se ponen las ópticas. Lo vi y por lo visto parece una pavada. Pero bueno, no todas las cosas son pagadas, como así le digo. Así que bueno, lo que le voy a enseñar hoy es cómo yo voy a pulir las ópticas para que si alguno de ustedes no se anime y no quiera pagarle un pulido o algo y lo quiera hacer en casa, no pueda hacer. Obviamente que, viste, como dicen siempre el dicho, lo barato sale caro, obvio. Era preferible llevárselo a hacer a alguien que sepa, pero bueno, como yo tengo ganas de hacerles un video, tengo hoy el tiempo para hacerle el pulido a la óptica, lo voy a estar haciendo y de paso no tengo que andar llevándolo a pulir, qué sé yo. No creo que sea algo de otra ciencia hacer eso, por lo que he visto parece bastante sencillo. Se usan tres lijas, que es más, la tengo acá atrás, miren. Primero vamos a tener que usar una de 1500 como para empezar. Después le vamos a tener que pasar otra de 2000. Y después, como último paso final, una de 2500. Bueno, empezamos así con ese nivel de lijas, depende también cómo estén sus ópticas, los gramos que van a necesitar para los granos que van a necesitar de lija. Si están muy matadas, a lo mejor capaz que con una 600 también se pueda arrancar. Pero bueno, estas como están más o menos, están amarillas las ópticas, no están feas. O sea, yo creo que con una buena lijadita ya agarra, bueno, lo mata todo y después con una buena pulida levanta el brillo. Bueno, vamos a necesitar estas tres lijas, que sean al agua, un spray de atomizador con agua también, y para limpiar las ópticas un poco de alcohol. Ahora les voy a mostrar todo el proceso, cómo vamos a empezar, a cómo vamos a ir haciéndolo. Después, bueno, obviamente también una máquina de pulir con una pasta cualquiera que sea de pulir. Eso es otro de los temas. Yo pasta de pulir voy a usar una que compré hace un montón y, bueno, no tengo ninguna pasta profesional ni nada de eso. Bastante buena parece ser, por lo menos me cumple la función de lo que necesito siempre. Y bueno, con eso vamos a empezar y, bueno, ahora con el curio le vamos a poner el trípode y le vamos a mostrar cómo limpiamos la óptica y después cómo, bueno, le empezamos a lijar para que quede todo prolijito. Vamos a empezar con una óptica para hacerle el antes y el después. Así que, bueno, gente, vamos a empezar con el lado este acá, el del conductor. Albora, bueno, les comento un poco del tema Albora, cómo va yendo. Todavía no me pintaron el espejito, hace como una semana lo tengo ahí. La regulable me rechazaron el pago en el Mercado Libre Brasil, así que, bueno, la compré acá en Argentina. Y, atentos, que One Suspensión se puso la Día otra vez con los resortes. O sea que tuve que comprar solamente amortiguadores. Compré regulable para adelante y la atrás todavía no compré nada, pero, bueno, voy a ver eso ahora en el transcurso que consigo. Y, bueno, eso, me faltaría bajarlo, poner el espejito este y darle una buena lavada. Ah, otra. En los comentarios todos me comentaron, hay un montón de detailing que ya tenían re clara, lo del alerón, el pegamento. ¿Con qué lo saqué? Con alcohol y con esa espátula de plástico y la máquina de pulir con la pasta que voy a usar ahora. La verdad que quedó un espectáculo, o sea, el pegamento salió todo. Pero, bueno, tiene algunas marcas que sé que no sé qué han hecho ahí. Pero, bueno, por lo menos el pegamento salió y queda muy disimulado lo que estaba. Así que, bueno, contento por eso. Si alguno quiere llegar a comprar el alerón del Borac, lo estoy vendiendo también, por ahí me escribe. Así que eso, gente, vamos a empezar ahí el proceso para que vayan viendo cómo se ponen las ópticas. Vamos para allá. Bueno, gente, para empezar vamos a necesitar, ahí ya como les dije, 1500. Empezamos con 1500, 2000 y 2500 para finalizar. Una vez esté bien lijado, parejo de las ópticas, obviamente el lijado va a ser con un atomizador a agua. Bueno, vamos a pasar a secar las ópticas, dejarla que se seque un poco y después la vamos a empezar a dar con la pasta de pulir, que es esta acá, la mía, fina. No sé qué tal será. Bueno, y el pad del cordero. Acá, miren, gente, este pad de acá estaba todo feo. Lo lavé y lo sopleteé con el soplete mientras giraba esto. Miren cómo lo dejó, nuevo de vuelta. Bueno, miren, les voy a mostrar cómo están las ópticas para que vayan viendo. O sea, fíjense que están un poco matadas. Para que vean, si tengo una idea. Y después vamos a hacer el después. Para que tengan un poco de cómo queda antes y después. Ahora el Curu me buscó cinta para embalar ahí, porque yo tenía, no sé, desaparecido acá. Vamos a poner todo ahí a los bordes para lijar tranquilo. Le voy a levantar el capó también, para estar más tranquilo y cómodo. Y bueno, vamos a empezar con el proceso. Vamos a empezar lijando. Le voy a ponerlo en cámara rápida para que vean. Porque le voy a mostrar bien cómo tiene que quedar el mateado cuando se va lijando. Así que bueno, vamos a empezar con eso. Ya tiene todos los elementos que se necesitan. Y bueno, a darle un rato largo de lijar. Bueno, para empezar vamos a borrar con el alcohol. Vamos a limpiar bien la óptica para que después el lijado agarre bien limpito todo. Así sacamos todavía en la superficie. Fíjense que no tenga bichos tampoco. Den una buena limpieza y después ya empezamos a lijar. Así que tiene que quedar. Ya fue de ni las pulgas. Igual, tan matadas no están, gente. Miren cómo está ahí. O sea, tan feas no, no están. Pero sí tienen esa cuarteada fea ahí. Que capaz que puliéndolas salga. Bueno, ahí me trajeron la cinta, vamos a empapelar. Empezamos con la lija 1500. Rociamos la óptica. Así agarra mejor. Y empezamos a darle un ratito largo hasta que se opaque un poquito la... Hasta que se opaque la óptica un poco. Y lijamos bastante con la 1500. Ahora vamos a sacarla como quedó. Para ver el mateado que le dio la lija. Esto fue con un pedacito de lija pinita. Bueno, miren ya ahí cómo va opacando. Si vamos viendo por ahí, queda todavía diferentes partes que están así opacados y otras que no. Vamos a tratar de dejar todo igual. Y ahí, recién ahí, empezar a pulir. Por ejemplo, miren acá al costado quedó bastante brillosa. Así que bueno, ahora le vamos a matar todo ese brillo. Y una vez que se vaya todo, ahí sí recién pasamos a la otra lija. Así que bueno, ahí está recién la primera. Bueno, ahí está, gente. Miren cómo quedó con el primer paso de la primera lija. Ven cómo quedó. Ahí todo poco, parejo. Y bueno, eso es lo que necesitamos el resultado. Ahora vamos a dar con las otras para borrar esta lija. Y después con las otras para borrar la otra. Y recién ahí empezamos a pulir. Con la máquina y la pastita. Tenemos a Kevin. ¡Venga! Bueno, ahí va con la lija 1500 más la 2000. Ahora faltan las 2500. Y acá el gordo ya le va dando con la 1000 y con la gasinoptica de un curu. Le va dando, le va dando y no para el loco. Está acostumbrado ya a hacer movimiento. Así que bueno. Ahora vamos a darle con la otra, la última y ya empezamos la pulida. Bueno, gente. Ahí quedó la mía. Ya lijada. Perdón, no pulida. Miren el curu como quedó opaca. Opaca, opaca. Este le dio bastante. A lo cual quedaron bastante parecidas, pero esta acá quedó un poquito más opaquita. Así que ahora vamos a esperar que se seque un poco y vamos a empezar puliéndola. Para ver cómo va cambiando. Vamos a darle una pastita. Esta acá que tengo acá. Así que bueno. En el pat. Y dándole a poquito. Un poquito de pasta pulida acá, al pat. Y ahora empezamos a dar acá a la óptica. Vamos a poner un poquito más. Vamos a poner un poquito más. Ah, ¿viste cómo cambió? Terrible, gente, lo que cambió. Bueno, ahí leí la primera mano de pulida. La óptica está en un poco fiera del lado de adentro también. Pero bueno, miren el brillo que agarró y con esta pasta sola. Lo ideal sería pasarla ahora con un pat de goma espuma para sacar todas las rayitas esas que se ven ahí apenas. Pero bueno, esto es para hacerlo algo casero en casa, que quede bien. No soy de Tyler y bueno, el resultado se vio a la vista perfecto como quedó a lo que estaba. Se le sacó todo lo amarillento. Y bueno, ahora le vamos a dar otra vez otra pasadita con un poquito más de pasta. Y ya quedaría terminada esta óptica acá. Un consejo que le doy, siempre que le terminan de dar a la máquina de pulir, agarren un trapo seco no mojado. Porque si le dan con uno mojado en caliente, ¿qué pasa? Se cuarta toda la óptica sería, se raja. Así que lo ideal es después de pulir, dejarlo enfriar un poquito con un trapito seco para sacarle todo lo excedente. Le pueden echar un poco de alcohol también al final para limpiar bien, bien, bien todo. Y bueno, otro paso final ideal sería un sellador cerámico. Entonces no se vuelve a aparecer amarilla la óptica. Yo este sellador lo voy a hacer mañana, que me van a prestar ahí mis amigos. Y bueno, es una gotita que se le echa y ya queda toda la óptica sellada sería. Así que bueno, ahora le voy a dar la segunda pasada de cómo queda y seguimos ahí con eso. Vamos con la segunda pasada de pasta. No sé si se aprecia en el video, pero fíjense cómo cambió la óptica. Bueno, acá sí se recontra aprecia en el cromado a lo que estaba antes. Bueno, filmada, vamos a ver. Miren esta acá cómo está en proceso. Fíjense. Y ahora cómo cambió esto. Ahora vamos a limpiar todo este lado. Y lo vamos a usar bien. Pero bueno, ahí para que ya tengan el proceso de cómo fue quedando. Los detallings. No me critiquen porque bueno, no tengo ni idea de detallings. Lo único que yo vi fue un video, como les dije. Y para si alguno no se anima a hacerlo en casa, que vean que se puede hacer a un costo muy económico. Con cosas que todos podemos tener en casa. Y bueno, así es como quedaría la óptica no finalizada. Todavía me falta limpiarla bien. Y después ahí decir que sí está finalizada. Le voy a pasar el sellador ahora para que tenga el de Boss, ese de Toxigine. Miren, que está acá que lo compré. El que voy a usar, que es un sellador también, una cera líquida. Pero tiene un poco de sellador para zafar ahora esta mañana. Ahora, una vez que pulamos, lo que voy a hacer ahora es pasarle la micro seco. Ahora acá. Para limpiar lo excedente que haya quedado. Y después de eso, esperar que se enfríe un poquito. Y pasarle un trapito húmedo. Y después otra vez esta acá en seco. Y recién ahí, recién le paso esta acá. Así que bueno gente, vamos con eso. Bueno gente, ahí ya le pasamos todo lo que dije. Le dimos con agua. Le dimos con seco. Y ahora le vamos a dar la del tío Rico. Vamos a pasarle bastante para que se adhiera. Vamos a ir que chorreó un poquito. Y automáticamente, una microfibra limpita y seca. Y ahora, retiramos el excedente. Y ahí, recién ahí va a ser el resultado final del pulido de la otra. Quedó increíble, la verdad que me encantó. Así que bueno, creo que se sacó hasta lo que más se pudo. Le faltaría, como les dije, un paso con una, como se dice, esa de goma espuma. Pero bueno, no la tengo. Como les dije, para que lo hagan ustedes en casa y se animen. Ahí está. Buenísimo. Bueno, esa es la primera óptica. Ahí está. Ahora vamos a seguir con la del otro lado que hizo el Kuru. También la vamos a filmar para que vean cómo va quedando. Y bueno, pasamos a aquella. Esta ya está lista. Miren cómo brilla. Bueno gente, este es el lado que pulió el Kuru. Miren cómo quedó, boludo. Este sí que va a quedar, flama, flama. Me parece. Mató la laca y el Bora también mató el Kuru. Se pasó de largo. Así que bueno, se ve que le dio con todo. Pero bueno, miren los lisitos. Terrible. Vamos a darle a este que este va a ser... Tenemos que haber hecho con este el video, me parece. Bueno, otra cosa que le puse. Poquitos naranjas. Que quedan muy zarpados. Oh, mirá con la óptica nueva. Espero que duren, boludo. Así pulidita. Esperemos que sí. Igualmente el auto yo no lo uso en el sol ni nada de eso. Así que no sé. Va a lograr seguro. Eso es, si lo usáis, lo dejan en el sol. Bueno, vamos a empezar con esta. Como queda. 3, 2, 1, va. Bueno, gente, miren como quedó la del Kuru. Terrible, eh. Ahora, bueno, vamos a darle como antes el segundo pasito. Con un poquito más de pasta, a ver qué hace. Y terminamos con el proceso como la de antes. Vamos a poner. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 2, 1. bueno gente, resultado final de este lado también, así quedaron espectacular, las dos ópticas miren el antes y el después, ahí le voy a dejar una toma de las dos terrible cambio muy zarpado fíjense como quedó bueno, espero que les haya servido el video espero que les pueda ayudar también a ustedes para el que no se anima a pulir sus bóticas en casa, que tenían la duda de cómo se hacía espero que el video les haya servido yo les calculo que sí, estuvo bastante bien explicado por lo menos creo yo así que bueno gente si les sirvió, me alegro y si no, bueno, no comenten haciéndose de que esto hice mal que aquello hice mal, porque bueno, lo hice para que quede bien, quedó bien, me gustó el resultado, lo que yo podía hacer con mis cosas en mi casa, no soy de Tyler como les dije otra vez, así que bueno no se perfeccionen en los comentarios que no les voy a dar bolilla al pedo, si alguno me quiere corregir en buena fe, bienvenida sea su opinión así que bueno, muchas gracias por el video ahí vieron como va el Bora ahora en un próximo video le voy a estar lavando el motor que no se lo lavaron creo que nunca y bueno, vamos a hacer un videito lavándole el motor, que yo sé que a ustedes les gusta y eso así que comenten ahí abajo que quieren que le hagamos suscríbanse al canal, denle like y bueno, como ya saben, gracias por ver gente nos vemos en la próxima, chau chau